Yo voy a apostar por Hapero, tío, que cojones Dito suicida Esa apuesta tiene un ratio de 5 millones, tío 5 millones por euro que ha apostado Pones un euro y te puedes llevar ahí Claro, estará Te puedes llevar, no, es que, joder 5 mil millones Lo tenía en la vida Creo que loco no confía en ti Es que tengo que, es que hasta en locos Tengo que ganar a Marte, la cilla y a loco O sea, ¿estamos locos o qué nos pasa en la cabeza? Ahora imagínate que vas y ganas Y dices, soy el puto alto Me reiría tanto, pelo tanto Yo si gana Hapero dejo el Trackmania, eh Yo lo digo en serio Te dedicas a la carrera profesional del Mario, ¿no? Sí, sí, totalmente, vamos Te dedicas a la escena profesional, ¿seguimos, seguimos? Lo tenía preparado el copypaste Hay un mao ahí volcado Era vampiro haciendo la croqueta Estaba descojonándose ¿Pit? ¿Pit? ¿Ya? Sí, sí ¿Para qué? Que ha vuelto rápido, eh Guaba, freno, freno Y que le den por culo Yo no quiero saber nada Voy a hacerlo ahora Yo no quiero saber nada Yo no quiero saber nada Yo es que freno, freno tan antes Es como Para enfocarme De un tiempo a otro, ¿no? Uy, voy a tener que frenar Si freno tan rápido No, igual, sí Uf, por lo... Es que yo qué sé, tío Esto me da un miedo Del pit Flipas Vas a entrar ahí con la euforia Y uuuh, que voy primero Y vas a entrar ahí Tirando de freno a mano como un loco Ahí Oh, Dios Por lo menos todo el mundo se está quejando Sí Pero yo Es que lo creo normal O sea Si no te sabes Hay un muro, hay un muro Hombre, aunque también es como Si en la Fórmula 1 Frenas con los mecánicos Sí, más o menos Mira, donde está buetita Algo así Sí Pero lo haría con los mecánicos de otro Entras ahí a 80 Y desde el primer pit Hay los mecánicos Cuando entró en los de McLaren, ¿no? Sí, sí Hostia, qué buena, tío Hostia, que me he equivocado Recordad Esta primera curva no podéis hacerla a Zoom, ¿no? Vale ¿Cómo que no? Pues se ha casado tasa, loco Y a mí A mí que me registre Segundo, segundo Tanto, acilla Tercero Uh ¿Qué tal? Casi se me tomó la pared Uh, no, chaval En mi pared te has metido dentro de la... O sea, en mi pared En mi pantalla te has metido dentro de la pared Oh, derrapón, derrapón, derrapón Mejo, que quedan 200 vueltas Octavo, noveno Plus Render 20 FF 20, tío Van a ser 40 minutos de partida, parece que esto es low Bueno, ya van los favoritos Azzi, Marte, Loco y yo ¿Para qué? Espera, que Marte Ah, vale, ya me ha pasado a dar Ya voy quinto No, ¿por qué derrapas? ¿Por qué te vas? Hostia, hostia, falta Marte Falta gente ahí Marte se ha ido para atrás ¡Voy va, chocón! Bueno, ¿qué más da? Si yo no me jodan Oh, a ti ya se ve donde, rapazo Me juegas el honor, Sam ¡Ah, el honor! ¡Me cago en la puta! Hay que dar el extra Claro Tengo la silla delante Y eso que había pegado un derrapón de la verna Pero él también Es que he entrado muy mal en esa curva Tengo que soltar un montón Yo voy haciendo 30s, tío Y me siento que voy despacio Es que vas despacio No, tú, tranquilo Ya, ya estás abriendo el bret Sí, está saliendo bastante ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oh! ¡Pum! Todas las mañanas Bueno, pues ya estoy triplete mao en cabeza Ah, sí Vamos, lo normal Así ya ha debido de tener alguna dificultad Ya le tengo aquí delante No sé si cojones pasa en esta carrera, tío Pues a concentrarse La primera curva Sí, la primera curva es un truño enorme Joder, la primera curva es demasiado fácil, tío Pensé que me iba a haber más derrapes Sí, todo fácil es Vamos Sí, yo voy Vamos, suelto tanto que entro por el interior Es que hay que entrar por el interior No, que salgo por el interior tranquilo Pero despeinado Bueno, aquí ya me lo he hablado ya Bueno, ya voy tercero Triple tema Como hago más que oír la bocina del FOA, tío Loli, Martel tampoco está ahí, eh Sí, Martel no sé qué cojones le pasa, tío Ahí he derrapado Ahora me voy a ver Martel noveno, Martel noveno, eh Sí, ha tenido alguna dificultad ¿Alguna o muchas? Tío, lo tengo detrás, entonces No, no, está el checo que no nos saluda ¿Japero contra loco? ¿Japero contra sí mismo? Madre mía ¿Te imaginas que te averronchas ahí la última curva? Imagina, madre mía No, no me lo imagino ¿Te imaginas que va, no? No, no me lo imagino La silla ha pasado a Paul Me acabo de hacer una pared magnética Yo he pasado a Paul, todo el mundo pasa a Paul Pobre Paul Pobre Paul, nadie le quiere Yo le voy a saludar después Sin rincones ¿Me has hecho una pared magnética que perdiste un segundo? Sí, es una pared magnética No, perdí tres Perdí tres ¡Uuuh! Perdiste uno y medio A mí me pone más tres Derrapón, derrapón Pues, iba a el tercero Hacía tercero Yo que tú apretaría el culo No, cuatro segundos Debe estar arriesgando al pollo, ¿eh? Sí, 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 está rizando Porque estaba seis Le he visto entrar en curvas Que miedo Pues, le va a durar poco Sí, porque aquí es una de esas pistas En las cuales arriesgas y mueres Vaya derrapé me ha dado más raro Estoy yendo demasiado despacio Yo estoy yendo pisando huellos ¡Venga, tío! ¡Hostia, los derrapones de la primera curva! Pam, 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 patapapam Pam, 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 pam ¡Hostia, el del amigo invisible! ¡Vaya! ¡Así ya ha caído! ¡Así ya ha caído! ¡Así ya! Ah, no, no ¡Así ya tercero! No, no, no Tercero Se ha debido tocar un poco con la pared o algo, ¿eh? ¡Ah, no, no! Es que no me lo marcaba Vale, maravilloso Tercero, tercero Sí, sí, sí A dos segundos Ojito con lo que hacéis, ¿eh? ¿Eh? Mira Pero ya ha parado ¿Por qué para tan pronto? Ha parado y se ha comido los estos, ¿eh? ¿Y para qué para? Ahora he hecho un cálculo raro ¡Oh! Para es magnética Es magnético, o sea A la chucarla Los pits se daban 4,8, ¿no? Sí, el último lo puedes bajar No necesitas todo el fuel Solo el 80% Nada, para es magnética, tío GG séptimo Me ha pasado a Zilla Y Marte el octavo Tú aprieta, aprieta, japero Porque puede pegarse la loco En fin, puede pasar aquí cualquier cosa Sí, no sé, a Zilla también está bien También conocido como hasta el hueso, todo es pollo ¡Oh, take the dog! ¡Hostia puta, tío! Es que, madre mía, qué asco de curvas Es el más difícil de interpretar Mira el otro haciendo speed drift ¡Ah, sí! ¡Yo! ¡Tenía que hacer speed drift! ¿Qué dices? Es que es lo mejor de todo Que me marca primero esto Podría haber ido fuera la semana pasada Que mira que bien voy ahora El primero de los cuatro ¡No! ¡Qué hago en la puta! ¿Mero de los cuatro qué? De los cuatro que están en la chase ¿No? Ah, no, bueno, loco, loco Menos loco ¡No! ¡Hostia, Vampire quinto! ¿Y Martel? Vale, vamos a hacer Martel me acaba de pasar al séptimo Pero eso con una vuelta Tener que apretar tanto que se la pegarán Nada, esto es de loco De momento Aún quedan muchas vueltas Dudo mucho que pase nada Y muchos pit stops Sí, es verdad Esto también Yo qué sé Que ya son Randomize las pistas negras Poner esta fórmula De Echéis Es una Ostras, ya Un minuto Un minuto ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Voy a poner en la 40 Y la 40 me va a dar justo No, hombre La 40 sería ideal Pero no llegamos Yo no llego Yo sí Mira, a ver Y oscurito también Sí, que es necesario 40 por 5 200 Ya, ya Pero, ¿pa qué? Para dar 4 30 segundos ¿Cuánto hacemos la vuelta, por cierto? En 13 No sé pa' qué estoy pegando otra vuelta Ya te digo Yo te estoy siguiendo Como un gilipollas Me cago en Dios ¿Para qué? Jamé algo que no veo En 13 La luz Uy, madre Que no llegamos Oye, esto no le han puesto 30 segundos Tom, pom, pom Y ahora la frenazo 5 kilómetros antes Bueno Bueno Si me salen todos así Uff, me ha salido bien Dios, como ha hecho el pit Este pollo Ah, no, no, no Que va, no, no Mira Van cayendo Uno, uno Como moscas Eh, adelante a Dark en el pit Y van a caer más Yo me quedé a oscura Así Tum 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 Cosas Y cosas Te hicieron algo en a oscuras Y cosas Tocamientos Bueno, a que reventamos los puntos de Mao Por carrera Uy, ¿qué me pasa ahí? Ah, loco Uff Así ya 11 segundos del líder Eso ya se duele Un averroncho suelo, eh Sí, sí Uy, pero De 11 segundos Pero es que me ha pasado Está doblando Ah, no, no Te ha pasado Ah, la derrapón Ahora ya me dobla Solo con este derrape infinito Lo bueno es que la siguiente curva la puedes tomar a full Ah, la Oye, ma Yo derrapado No, no puedes La mierda Eso ha sido buenísimo Tío Pero estás grabando, loco Claro Los consejos de Hamel Lo bueno es que... De repente voy quinto Mira, me ha pasado todo el mundo En concreto Así ya, así ya a verroncho Así ya a verroncho Así ya a verroncho Hostia, así ya ha pegado un super averroncho Si voy detrás de él Así ya a verroncho Oh, no, yo también No Y Martel Bueno, bueno Loco No, no, loco O sea, Martel sí Está yendo Está cuarto Yo también a verronchón, tío Hasta el infinito Venga De Martel no me fío Que de repente se mete un Steam de la NASA Ah, tío Por cierto, ¿cómo se escribe Steam? ¿Cómo es Steam? Steam Ya, yo tuve esa duda En una crónica Oh, Dios Me cago en todo Y Vampire Mira qué carrera la chita callando Callando porque tiene el micrófono muteado Me cago en todo Voy a por Vampire Qué miedo cuando sale humo de la red izquierda Me cago en... Me cago en todo Gracias.